¿Cómo puedo ser feliz? El amor que quiero yo, lo cegó la ambición y el dinero Ni el orgullo ha quedado de mí, porque quiero olvidarlo y no puedo ¿Cuánto tienes? Eso es lo que vales, si eres pobre no existes para nadie Yo no entiendo la ley de la vida, me divide por partes iguales Sí señor, cuando tienes eso vales chiquitito para que no te engañen Solo la muerte es legal, porque nunca hace menos a nadie Pobro rico lo mismo le da, nunca ve diferencias sociales ¿Cuánto tienes? Eso es lo que vales, si eres pobre no existes para nadie Yo no entiendo la ley de la vida, no divide por partes iguales